¡Suscríbete al canal! De hecho es recomendable, ellos nos recomiendan los de Type, que son quienes han sacado esta versión del J-Brick Hacer una instalación limpia, ¿qué significa eso? Pues que tendríamos que restaurar el dispositivo Y como si fuera un iPhone nuevo, hacer desde ahí la instalación De todos modos yo lo he hecho cargando mi copia de seguridad anterior y me va bastante bien, de momento Y lo bueno que tiene este tipo de dispositivo es que si en algún momento falla, pues podemos restaurar una versión anterior Bueno, las herramientas que nos hacen falta, imprescindible, es la versión de iTunes Que veis aquí en pantalla, que es la versión 12.0.1.26 Os voy a explicar si tenéis otra versión superior, que es lo que tenéis que hacer Este es uno de los problemas que tuve yo a la hora de instalarlo Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente nos vamos a desinstalar un programa Buscamos aquí el iTunes, yo los ordenaría por orden alfabético Y directamente todo esto que veis aquí en pantalla de Apple, hay que quitarlo todo Que tenemos que quitar también este de Bonjour, que como veis también es de Apple Y aparte pues el iTunes Y luego una vez que tengáis esto eliminado, pues ya directamente podemos instalar esta versión de iTunes Básicamente no lo vamos a usar para nada, simplemente es para que lo reconozca los drivers y demás Y es imprescindible para poderlo realizar Bueno, una vez que tengamos ya descargado esto, otra opción que es muy especial y principal Que tenemos que hacer, lo vamos a hacer aquí en el terminal Nos vamos al teléfono Lo vamos a poner en pantalla para que lo podáis ver Bueno, nos seguimos al teléfono y tenemos que irnos al menú de ajustes Como veis aquí en pantalla Y nos tenemos que ir primero a activar el Touch ID Aquí tenemos que poner el código El código que tengáis vosotros Y yo quito la opción de desbloqueo de iPhone Básicamente quitamos todo Y lo que hay que hacer básicamente es desactivar el código Como veis aquí en pantalla Le vamos a desactivar Nos lo vuelvo a pedir otra vez Bueno, podéis dejar aquí que desactivar y eliminar contraseñas Le vamos a seguir usando, por ejemplo Y básicamente lo que hacemos es desactivar todo Lo dejamos así Vale, nos volvemos al menú de atrás Lo que tenemos que hacer también es en iPlus Desactivar la opción de buscar mi iPhone Bueno, todas estas opciones he de contar que los podéis usar después, ¿de acuerdo? Bueno, aquí metéis vuestra contraseña Vale, ya tenemos desactivada la función de buscar mi iPhone Verificamos de nuevo que tengamos desactivar mi iPhone en la opción de no Y el Touch ID también lo tenemos activado Lo que es el código El Touch ID al final si lo dejáis igual no pasa nada Pero bueno, yo lo quito todo por si acaso Así lo hice con el mío Y así lo vamos a hacer con esto Bueno, salís al menú principal y ya básicamente lo que nos quedaría sería conectar nuestro dispositivo con el cable al ordenador Bien, una vez que hemos conectado ya nuestro dispositivo al ordenador Si es la primera vez que lo conectáis esperáis a que instale los drivers El típico mensajito que os va a salir Esperamos a que finalice Y una vez que ya lo tengamos todo reconocido Os va a salir un mensaje en pantalla que nos lo he podido dejar Del móvil que os preguntaba si queréis confiar en ese ordenador Si es la primera vez que lo ponéis le dais a confiar y ya está Bueno, os voy a enseñar antes de nada lo que decía Las herramientas Bueno, os vamos a dejar el iTunes en un archivo de descarga por ahí En algún enlace Y os vamos a enseñar donde vamos a usar el TIG, lo que es la versión Creo que hay alguna versión nueva ahora Vosotros bajáis la última versión Tenemos que entrar simplemente en la página de ellos, de TIG Esperamos a que cargue Bueno, como veis ha tardado un poco más la cuenta Nos estaba fallando un poco el wifi Vale, una vez que tengamos ya abierta la página Como veis tiene varias opciones Si queréis esperar el tutorial de ellos Los bajamos la última versión Es posible igual cuando vayáis a hacer el vídeo vosotros Cuando lo estáis viendo Hay otra versión superior Yo de hecho cuando le hice la versión Que te he visto la anterior a la que sale aquí ahora La versión actual cuando estamos hablando de este vídeo Es la versión 2.4.1 Bueno, nos lo descargamos Como veis vale desde versiones de 8.1.3 Hasta la versión 8.4 La última versión que hay ahora de ellos Bueno, os lo descargáis Ya tenemos nosotros aquí descargado el archivo Os sale un archivo RAR Si no me equivoco Los comprimis en el escritor y ya está La vez que lo tengamos ya todo Con este dispositivo y demás Simplemente botón derecho Encima del programa Ejecutamos un administrador Le damos que sí Esperamos a que cargue Y nos tiene que reconocer ahora el terminal Hay veces que es posible que os diga que Ya tenéis que desconectar Y volver a conectar el móvil Nosotros vamos a esperar a ver Que es lo que nos sale Que mensaje nos da Y ya os digo Yo con la RAR le hice la primera vez O ese mensaje que nos daba Básicamente era que la versión de iTunes No era compatible Entonces tuve que hacer Toda la operación que os acabo de enseñar De ir a desinstalar el programa y demás Bueno, como veis ahí Ya nos ha reconocido el terminal En el terminal no creo que os salga nada Ningún mensaje ni nada Simplemente se os arrevisirá y demás Bueno, lo que hay que hacer Básicamente es Desinstalamos esta opción Que como veis nos da esas opciones y demás Bueno, nosotros lo quitamos Es recomendable que cuando veis a hacer este proceso La batería de terminal este esté Bastante llena Nosotros lo estamos haciendo con 91 Pero bueno Que si tenéis más de 50 o 51 Que no pasará nada El proceso Dependiendo del ordenador y demás Porque cuando lo instalamos Básicamente el CD y demás Creo que lo descarga de internet El programa Entonces dependiendo de nuestra conexión Ordenador y demás Tardará un poco más o menos Básicamente una vez que lo tenemos todo Simplemente le damos al botón de Start Ya no es como antiguamente Que teníamos que andar apretando botones y demás Esperamos a que termine Ya se nos ha reiniciado el dispositivo Y ya os pone ahí Pues básicamente el proceso que está haciendo Está procesando datos Restart de bíceps Please what? Que vamos a esperar un poco Bueno, sale una ventana Porque se ha reiniciado el dispositivo Si queréis abrir La podemos cerrar Esperamos a que termine Bueno, yo he de decir que de hecho Creo que le tuve que dar dos veces al Start Cuando lo hice yo en mi terminal A ver si continúo el proceso Vamos a esperar Vale, ahí como veis 23, 25 Va subiendo Espera a que termine Bueno, de hecho Esto lo podemos Posiblemente remobinemos el vídeo Para que no tengáis que andar Viendo el proceso completo Luego al final os diré más Lo que nos ha tardado Si no, si os fijáis en la hora Lo podéis ver Gracias Bueno, como veis ya está finalizando Ahí al final os vuelvo a reiniciar el dispositivo Esperamos a que termine Y ya básicamente pues sale que ya lo hemos completado El jailbreak y que pues podemos cerrar el programa Vamos a esperar a que encienda el dispositivo Y os enseñamos un poco una pequeña imagen De como nos ha quedado el terminal Básicamente que es lo que os añade El ciria simplemente Como veis ya lo vuelve a reconocer Y nos da la opción de volver a darle a estar Vamos a esperar a que nos encienda completar el terminal Y como os decía os enseñamos Un pequeño vídeo de pantalla del propio terminal Viendo como se ha añadido el ciria Bien, entonces ya tenemos Ahí en pantalla finalizado el proceso Como podéis ver, bueno, tenemos ahí mil aplicaciones Pero como veis la que nos interesa ya la tenemos aquí instalada Que es ciria Cuando lo cargáis la primera vez Tarda bastante Básicamente está ahí un buen rato Esperando a que termine Luego se reinicia, etcétera Bueno, básicamente que nos va a permitir esto Para si no hay alguien que no está metido un poco en el mundo del jailbreak Nos va a permitir instalar Twix, que se llama Que nosotros a partir de ahora Aprovechando que Tenemos ahora iPhone Pues vamos a A enseñarnos unos capítulos Con diferentes tweets Lo que vayamos viendo Lo que vayamos instalando nosotros Lo que más nos gusta Qué tipo de opciones y funciones nos permite Esos tweets Que la verdad es que está bastante Bastante bien Iremos comentando pues que Cómo responde el terminal ante ello A ver si la batería se ve afectada, etcétera Luego al final os voy a dejar igual Un pequeño breve vídeo también Para que veáis un poco la pantalla De mi terminal Ahora en este vídeo lo hemos hecho Con el de Cristina Entonces cuando finalice el vídeo Os dejaré un pequeño Repasín así rápido del terminal Para que veáis que diferentes opciones Se le pueden meter al terminal Visuales me refiero Y nada, tecnocios Lo vamos a dejar aquí Porque al final como os decía Lo que es el Casi tarda más Lo que es cargar la Ziria Que lo que es el propio El jailbreak como hemos visto Se ha hecho bastante rápido Y nos vemos en el siguiente Cualquier duda que podáis tener Errores que tengáis Si sabemos lo que Lo que os está pasando Y os podemos ayudar Os trataremos de ayudar Y esperemos veros En los siguientes vídeos Tecnocios Chao